¡Sarte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con el nuevo parche 12.6 Pero antes de seguir, deciros que hago Quds privado Dí clases de LOL para aquella gente que esté pillando un elo O esté bajando divisiones Quiera aprender a jugar con cualquier campeón O quiera mejorar su microgame y su macrogame ¿Vale? Algo muy importante para subir de divisiones También en la descripción tenéis Bueno, podéis contactar conmigo Evidentemente en la descripción tenéis mi grupo de Whatsapp Mi Discord o mi Instagram, por ejemplo Me habléis por ahí y lo miramos Y luego en la descripción también tenéis mi canal de Twitch Os dejo ahí el link Y una página de Gbest De complementos vitamínicos y bebidas energéticas Que aconsejo 100% echarles un ojito Que me hace mucha pena Son como esas que tenéis ahí detrás Y bueno, chicos, vamos a ir con las notas del parche Vamos con el parche 12.6 ¿Vale? Vamos a ir primero con el tema de los buffos a campeones ¿Vale? Por una parte tenemos a Zir, ¿vale? Campeón que está nerfeadísimo, sinceramente La vida por nivel cambia de 92 a 105 O sea, se le aumenta la vida Por nivel No está mal Le da un poco más de aguante Ahí ya está Vale A ver Pensad que hay muchos cambios en campeones Que vosotros diréis Ah, es puta mierda Joder Tendrían que hacer algo más y tal Este está más enfocado siempre Este tipo de cambios está enfocado Al ámbito profesional ¿Vale? En plan De diamante 2 hacia arriba Master y Challenger Pero para gente normal como yo Como vosotros O muchos de vosotros al menos Este cambio A ver, está bien para aquellos que sean main Azir Pero yo creo que Azir necesita otro cambio Aún así tenéis una guía de Azir en mi canal ¿Vale? Bastante, bastante completa Bajonen con Darius Vale, uh, Darius El daño base de la R Cambia de 100-300 A 125-375 Aumenta el daño de la R A ver Esto no me mola porque odio a Darius Pero pensad que Darius Se ha llevado Durante mazo de parches Se ha llevado Nerfeos en la pasiva del sangrado Nerfeos en el sustain de la Q Nerfeos en el TC de la W Incluso en el daño Si no me equivoco En el enfriamiento Nerfeos también en el coste De mana de la E Y en el enfriamiento de la propia E Si no me equivoco Y de nerfeos también Al daño de la R Eran muchos nerfeos Muchísimos Sí que es verdad que Darius Siempre ha estado roto Y ahora mismo Desescaló un poco ¿Vale? Antes era lo más top Ahora está Casi lo más top Pero no Se notó mucho Así que esto Bueno, a lo mejor cambia un poco Algo, ¿vale? Pero bueno Aún así Darius da puto asco Y va a seguir diciendo Darius es Darius Pero bueno Tenéis una guía en mi canal de Darius ¿Vale? Muy completa por si queréis verla Vamos con Jax La vida base cambia de 593 a 615 Vale, va a aguantar más Cosa que está bien Sobre todo en línea Va a tener más sustain Y daño base De la W Cambia de 40 a 180 A 50 a 190 Hostias El daño base de W Es cuando se te iluminaba el arma Y dabas un golpetazo de la hostia Pues le han aumentado Tanto en early game Como en late game De 10 puntos en todos Si os doy cuenta 40 a 50 Y 180 a 190 O sea, sé que 10 puntos en todos los niveles Está bastante bien Sinceramente Ahora aguanta más Y mete más Vale, y Jax de por sí Siempre me ha parecido un personaje rotillo Así que este cambio Puede estar bastante bien Vale, por otra parte Tenemos a Nidalee Ah, eso sí Tenéis una guía de Jax en mi canal ¿Vale? Que lo sepáis Nidalee El costo de mana de la W W en humanoide Vale, en forma humana Cambia de 40 a 60 a 30 a 50 Vale La embajalmana de W en humana Era lo de la trampa ¿Vale? La trampita Vale La embajalmana Ok Nidalee es un personaje muy mecánica Muy bastante mecánica Es complicado de usar Así que quieras que no Necesitaba unos cuantos cambios Porque además no se ve una mierda Ni Dalí Pero bueno El radio de la W El gato Vale La W en forma felina Es el salto Cambia de 225 unidades a 250 Está bien La verdad O sea, sé que Ojalá Se va a notar el radio El radio en sí El rango de la E En forma humana Cambia de 600 unidades a 900 Vale La E es lo de la cura ¿Vale? Así que A ver Es bastante rango ¿Qué cojones? Es mucho rango Pero Sin más El coste de mana de la E En humana Que es la Coño La propia curación Baja de 50 a 90 A 50 a 70 Vale, está bien Vale, que lo que han hecho Más que nada es Bajarle el tema al mana Para que Ni Dalí No sufra tanto A la hora de lanzar habilidades Esto para una Para alguien que sea buena Con Ni Dalí Realmente buena Lo va a agradecer bastante Porque Ni Dalí Si la juegas bien Terminas usando en humana Tres habilidades Súper rápido Te conviertes en un gatito Y saltas Y das de hostias Pero Busteas muy rápido Pero sí que es verdad Que también gastas mana A la hora de Las habilidades Ya sea la Q de la lanza La W Doble o la propia E Gasta bastante mana Quieras que no Es un bufillo Vale, Ni Dalí Pero no creo que Valleis a ver mucho Ni Dalí A lo mejor también lo han hecho Para que se vea un poco más Porque no se vea una puta mierda Pero Tampoco veo que estos cambios Sean A lo bestia Vamos con los nerfeos Karim El daño base de la Q Cambia La Q es el daño escenario Vale Que tiene cada nada Cambia de 60-280 Más 85% Vale Se mantiene Vale Es exactamente lo mismo Pero Pero A la hora de escalar la Q Pasa de 208 a 180 Al final de la partida O sea Va escalando peor Así que Bueno Escala peor la Q Eso se va a notar bastante Se va a notar bastante Así que es verdad Que en early game Va a ser lo mismo Pero luego Va a ir escalando peor Que antes Eso se va a notar Sobre todo para farmear Se va a notar mucho Y el daño mínimo De la E Cambia de 30 Ah El daño mínimo En parte Tenemos aquí Esto es igual Vale Fijaos en esto Y esto más que nada Porque es que si no Poco lío Lo mismo El escalado de la propia E Que la E Es cuando sales corriendo Y golpeas a un enemigo En daño mínimo Baja de 110 a 90 Se va a notar bastante Ahora sobre todo La hora de gankear Evidentemente Y Aquí pues De 220 a 180 Se va a notar Sinceramente El nerfeillo Este ahí Parece una tontería Pero se va a notar bastante Más de lo que queréis Yo creo Bajo mi opinión Tryndamere Que tenéis una guía Ah no No la tenéis Claro Es que la he hecho Pero aún no la he subido La subiré en breves Vale Pero bueno Espero que no cambie mucho La reducción de enfriamiento De la E A las estar golpes críticos Pasa de un segundo A Dos segundos Ah no Dos segundos Si es un campeón Vale A 0,75 segundos O sea De un segundo A 0,75 Y de dos segundos A 1,5 segundos El campeón Vale El enfriamiento de la E A las estar golpes críticos La E Eso es lo del giro Vale Se va a notar Pero no mucho Tampoco Pero sí que es verdad Que luego Lleva un momento En el que tienes La E Todo el puto rato Y más Si vas con El ítem De navaja De nabori Se llama La del nabori La de las tres mierdas Estas azules Que eso Eres bestial Con trindas Bastísimo El CD de la R Cambia de 110-90 A 130-90 Esto jode mucho En el early game Va a ser lo mismo Vale El mismo CD Pero en early game Va a tener El más CD Este nerfeo Le va a joder Sobre todo en fase de líneas Porque bueno Eso de que sean 10 segundos más Y tal Bueno 20 segundos más Que diga Se nota Evidentemente Es en escalado Así que bueno Va cada vez teniendo Ya sabéis que La R la puedes Subir tres veces Pero sí Se va a notar bastante Que en early game Y en mid game Tenga la R Más tarde Se puede notar En fase de líneas Sobre todo A la hora de ser gankeado Y demás Pero vamos Aún así yo creo Que Tryndamere Va a seguir en el meta Como un personajazo De la hostia Pero es que le tenían Que hacer algo Porque tío Estaba muy roto Y rework a Rengar Que es lo más interesante Un rework Cambios de la pasiva Vale Modificado Cuando Rengar No tiene ferocidad Su siguiente salto Generar una ferocidad Vale Perfecto Ahora la ferocidad Decae de 10 segundos Y no a los 8 Guay El temporizador De hueso Pasa de 1,5 segundos A 3 Vale Tampoco es que se note Mucho Pero bueno Tenéis una guía Por cierto De Rengar Muy completa A mi canal Aún así Intentaré actualizarla Vale Pero bueno Creo que va a seguir Seguiendo aún así A la minolón Porque hay Hay muchos cambios El tiempo de habilidad Para saltar un arbusto Ya no es variable Hasta 0,25 segundos En su lugar Se aumenta en 25 Unidades El rango para ajustar Vale La putada de todos Estos cambios Es que se van a tener Que ver en in-game Vale Es que hasta que no se vea En in-game Tampoco os puedo comentar mucho El tamaño del salto Aumenta ligeramente Esto es lo mismo Ligeramente Pero cuanto Ni puta idea O sea Si eso hasta que No se juegue en in-game En la partida No os puedo comentar mucho Vale al respecto Pero bueno Ahora se usa una fuente secundaria Para las acumulaciones Y se muestra Tras los saltos Vale Sin más Cambios de la Q Ahora cuenta siempre Como golpe crítico Y ahora el crítico Escala con daño Wow Este es un cambio Ahora mismo 1% de crítico Es 1% de daño Vale vale Hostia pues Cuidado eh Se viene el rengar Seguramente Funciona en torres Hostia vale Se viene el rengar En línea Se viene el rengar En línea Pero vamos Aún así Todos estos cambios De rengar Están bien Porque rengar En meta actual En comparación con otros Asesinos jungla Como Kha'Zix Yo creo que estaba En la mierda Sinceramente Muchos ahora me dicen No pues seguía siendo La puta hostia A mi me parecía Puta mierda Sinceramente En meta actual No hacía muy bien Cambios de la E Vale la E es lo de La mierda de sacerdance Que ralentiza Si tienen la ferocidad Nuevo ya no tiene Tiempo de castillo Cuando se salta Ah que guay Vale Pues hace que Hay mejor cancelación De animación Y nuevo Revela a los enemigos Durante 2 segundos Vale No está mal La tira Se mete en hierbas Y lo sigue viendo Está guay Durante 2 segundos Mala Mala Cambios en la R Ahora revela un área Acerca del enemigo De la ulti Y no solo la unidad Vale Pensad que La R Al tirar la R De Rengar Bueno Ya lo veis Pero Al tirar la R De Rengar Ves al enemigo Más próximo Pero solo le ves a él En cambio Ahora En vez de solo ver A la unidad Al enemigo Revela un área Acerca del enemigo Claro Como no estoy en in game No sé cuánto rango Vas a ver de más Pero a lo mejor Si ves un enemigo Hay uno al lado A lo mejor le ves al también Es que no lo sé Pero bueno Digamos que Amplías un poco la zona Eso está bien Sinceramente Pero bueno Veamos a ver Cómo van estos cambios El que más El que así más Me ha llamado la atención Es este El del cambio de la cuba Evidentemente Cambios del sistema De las runas Pies veloces Runas Vale Lo importante aquí Es En cuanto al tema del daño No cambia Pero si cambia los porcentajes O sea Sé que es 10% menos Aquí ves De la de base Y 10% también En el AP O sea La curación De la runa Te va a curar menos Se va a notar Se va a notar Sobre todo Cuanto más Vaya avanzando la partida El porcentaje Se va a notar Un 10% Quieras que no En campeones como Jin Se va a notar Yo creo Leyenda lineaje runa Es también de robo de vida El robo de vida Por acumulación Cambia de 0,6 Máximo 9 A 0,4 Wow Le bajan bastante Y máximo a 6 Y de 9% Como máximo a 6 Hostias Esto es un nerfeo Muy contundente Está nerfeando Mucha curación Aquí veo Nuevo Tras llegar al máximo Cumulaciones Aumenta tu vida En 100 Ah bueno A ver Vale Cuando tienes el máximo Cumulaciones En vez de tener un 9% Tienes un 6 Pero tienes 100 de vida Vale Aguanta más Pero prefería yo esto Sinceramente Es normal que le hagan Este cambio A estas runas Había muchos personajes Que se benefician Demasiado De esta El late game Centro vampírico El robo de vida Cambia de 10 a 8% Vale Está nerfeando El robo de vida Es que el centro vampírico En early game Había con algunos campeones Que se aprovechaba bastante En línea Pues se curaban Al final bastante Los goblones Espera del rey Arruinado Robo de vida Cambia de 10 a 8 Vale Arco escudo inmortal Objeto mítico Que suelen utilizar campeones Como Samira Por ejemplo Tenéis una guía Samira en mi canal Creo Si no me equivoco El robo de vida Cambia de 10 a 8% Vale Y la cantidad de escudo Del objeto Cambia de 275 150 275 700 Vale O sea Sé que Ya de por si El ítem Con el ítem Robas menos vida Pero la cantidad de escudo Se mejora en el late game Vale 50 No está mal Tiene más acudito Nice La pasilla mítica Cambia de 5 a 10 50 vidas 5 a 10 Y 70 de vida O sea Sé que la pasilla Ya de por si En vez de 50 Te da 20 de vida más Vale Aguantas más Y con mejora de horn El robo de vida Cambia Bueno Evidentemente Disminuye El robo de vida Como aquí Vale Pues digamos que Este ítem Lo van a hacer más Para que termines Aguantando más Y tal Pero para que no te Para que aguantes más En plan Para que tengas más vida Pero claro Al nerfear el robo de vida Vas a aguantar menos En sí Siempre y cuando Te mantengas en la pelea Sí Sí A mí Esto de que nerfeen Tantos objetos De robo de vida Y tal Hay personajes Que le van a joder Mucho a Samira Por ejemplo Y a otros Como Jim Pero bueno Y ajustes del sistema Nueva runa Que ajusta El cazador voraz La nueva runa Que sustituye A la del cazador voraz Cazador voraz Ya sabéis que es la De omnivampirismo Te curas Al golpear A campeones Con básicos O habilidades La nueva runa Se llama Cazador de tesoros Y no tendrá Nada que ver Con el robo de vida Sino que Los asesinatos Y bajas únicas Dan oro adicional La primera vez Que matamos O asistimos Contra un enemigo Anda coño Pero esto Es solo una vez Esta runa Aumentaría Lo que nos da Un enemigo Cuando lo matamos Con una acumulación De cazas recompensas Y solo Se obtiene La primera vez Que acabamos Con un enemigo Varios asesorios Que inciden En que la runa Si sale así Es totalmente inútil Y que no tiene Vaya habilidad De la mayoría De casos Porque está muy Enfocada A la primera sangre O la primera vez Que matamos A un enemigo Y ya No escala Eh What No creo Que sea muy worth it Eh Sin embargo Si Reo Lanza esta runa Con alguna modificación De cara a mi Dole game Como podría ser Un descalado de lore O alguna forma De volver a La partida Eliminando a un campeón Quizá pueda ser útil No obstante Recordemos que La recompensa del mapa Sigue siendo un problema En el lore Bueno Si eso sí Si esto hay que Uh Haré un vídeo Respecto a esto Pero bueno La runa esta Sinceramente Como os he dicho Vale Hasta que no se vea Hasta que no salga El parche 100% Y tal Y se vea bien Y se juega en game Eh Imagino que lo añadirán Algo No creo que sea Solo el oro De la primera sangre Y ya está Y ya no tiene runa A ver No sé yo No me convence mucho Pero bueno Ya veremos Vale Esta es la nueva runa Sin más Y por nada más chicos Hasta aquí La nota del parche 12.6 Espero que se haya rentado Y muchas gracias Por vuestro apoyo Con el tema de los likes Y los comentarios Se agradece mucho Dejar en los comentarios Que opináis Respecto a los cambios Vale Que hemos visto en el vídeo Y como os dije al principio El vídeo Vale Hago coach privado Doy clases de lol Para aquella gente Que esté pillando un elo Esté bajando divisiones Quiero aprender a jugar Con cualquier campeón O que era para mejorar Su micro game Y su macro game Vale Algo muy muy importante A la hora de subir divisiones Y mejorar Si queréis contactar conmigo Para ello En la descripción tenéis Pues mi grupo de whatsapp Mi discord O mi instagram Mismamente Me habláis por ahí Y lo hablamos Y en la descripción También tenéis Mi canal de twitch Y un link de gbest Vale De unos complementos vitamínicos Y unas bebidas energéticas Que aconsejo 100% Vale Como esas que tenéis ahí detrás Así que Nada más Todo un placer Y hasta el siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!